El proceso de embajada comenzará en el momento que haya sido admitido en la universidad y hayas recibido o estés a punto de recibir el documento I-20. El I-20 es un documento que contiene información importante para esta fase del proceso. Entre ellas encontraremos el School Code, el Service Number, datos del estudiante, datos de la universidad, cifras de posibles becas concedidas, así como también los costes de la universidad, entre otros. Con el I-20 y los datos que se contienen en él, estaremos en disposición de iniciar el proceso de petición de cita en la embajada. El primer paso a realizar será rellenar el formulario DS-160 a través de Internet. Es un formulario largo que pide información personal, datos de la universidad, así como otras preguntas de inmigración. Para poder completarlo de la manera más fácil, te pasaremos un videotutorial que te ayudará a rellenarlo. Además de también pasarte unas pequeñas premisas para preparar previamente. Una vez se ha realizado el formulario y has llegado a la página de confirmación, tendrás que imprimirla y guardarla para llevar al día de la cita en la embajada. Una vez hayas hecho este primer trámite, habrá que darse de alta en la web de la Embajada Americana en España y realizar el pago de una tasa llamada MRV a través de transferencia o tarjeta de débito. El coste es aproximadamente 136 euros. Una vez se haya completado el registro y el pago se haya procesado, estarás en disposición de poder elegir el día de la cita a través de un calendario con los días disponibles. Después habrá que realizar el pago de otra tasa llamada SEVIS. En este caso son 200 dólares. Se realizará rellenando un pequeño formulario a través de Internet y realizando el pago a través de tarjeta de crédito. En este caso también tendrás que imprimir la confirmación del pago y llevarlo el día de la cita. Con estos primeros pasos finalizados, habrá que recopilar otros documentos también necesarios para la cita. Tu pasaporte en vigor, una fotografía de carnet 5x5, los documentos financieros que preparaste para el proceso de admisión, documento del banco, afidávit o supor, los papeles de posibles becas concedidas y la carta de admisión en la universidad. También será necesario un certificado de empadronamiento que demuestre que tu vivienda habitual está fuera de los Estados Unidos. También te recomendamos llevar por último las notas del colegio, de la universidad, los resultados de Sati Toffel, ya que algún consular podría llegar a requerirlos. Para el día de la cita, prepara una carpeta colocando en primer lugar los siguientes documentos. El i-20, tu pasaporte, la fotografía 5x5, la confirmación del pago de la tasa SEVIS y la confirmación del DS-160, ya que son los documentos más importantes del proceso, aunque recuerda llevar todo lo nombrado. Para los casos de emergencia, de envío de documentos o para solicitar una cita de urgencia, te informaremos el procedimiento en el caso de que sea necesario.